¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis un en mi vídeo, no os olvidéis de suscribiros, de un like y activar la campanita. Chicos, en el vídeo anterior, aquí Gaby me robó a Elmo y lo tiró por la ventana. Así que yo ahora me voy a vengar y le voy a poner una trampa. ¡Hola Marcos! Que nos ha dicho que esté aquí contigo. Bueno, ya en el vídeo anterior dijiste que trampa era, ¿no? Pero para los que no han visto el vídeo anterior, bueno, espérate, espérate, me voy a pasar por aquí. Para los que no hayáis visto el vídeo anterior, tenéis que ir a verlo si os sigo corriendo, si no, no os vais a enterar de nada, ¿qué no Marcos? Pero bueno, os vamos a perdonar. Mientras tanto, ¿vale? Os vamos a explicar lo que Marcos pensó para tender la trampa a Huggy Buggy, ¿vale? Marcos, ¿qué es lo que querías hacer? Tirarlo por la ventana. ¿Tirarlo por la ventana y cómo lo vas a hacer? Pues, nosotros nos escondemos y cuando esté por aquí buscando a Hermos, lo cogemos y lo tiramos. Venga, vale, pues ¿dónde te vas a esconder? Bueno, una cosa, un momento, un momento. Te vas a esconder para tenderle la trampa a Huggy Buggy. Pero, ¿qué tienen que hacer tus amigos si quieren verlo? Quedaros conmigo dentro vídeo. Venga, Marcos, ahora sí, ¿dónde te vas a esconder? En el balcón. ¿En el balcón? La cara de piquín que pone. Venga, mirad, Marcos se va a esconder aquí. A ver, ¿tú cómo te vas a poner? Aquí, así. ¿Así, así escondido? Bueno, yo me puedo poner aquí la otra ventana. ¿O no? ¿O tú quieres que yo haga ruido y lo atraiga hasta donde tú estás? Vale. Vale, entonces, yo vengo por allí, ¿vale? Marco, tú te quedas aquí porque aquí no nos van a ver. Yo vengo por allí, ¿vale? Y cuando yo atraiga a Huggy Buggy para aquí, tú lo primero que tienes que hacer es... ¡Pum! ¡Pum! Y lo tiras por la ventana. Y va a caer ahí abajo en esos escalones. ¿Tú crees que lo conseguiremos, Marcos? Sí. Venga, pues cruza los dedos que os voy a poner, ¿vale? No, 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 no. Bueno, chicos, voy a buscar a ver si encuentro a Huggy Buggy. Le he dicho a Marcos que no se mueva desde el sitio donde está. Aquí en el estudio no está porque, claro, Huggy Buggy es súper grande. Si no, yo lo hubiera visto. A ver, bueno, la puerta de mi habitación está cerrada. No la voy a abrir por si acaso. Pero yo no veo nada por aquí y ni escucho nada. Es muy extraño. Voy a avisar a Marcos. ¡Marcos! ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Que me ha pasado algo súper extraño. ¿Qué? Que no escucho nada ni veo nada. Me parece súper extraño porque Huggy Buggy es muy grande. ¿Verdad? ¿Dónde ha podido estar? No sé. En el garaje. ¿Tú crees que ha bajado al garaje? Bueno, pues quédate aquí. No te vayas que voy a tardar lo mínimo posible, ¿vale? Vale. Y recuerda estar atento, ¿vale? Cuando escuches ruido prepárate porque es que vengo con Huggy Buggy, ¿vale? Venga, voy. Voy a bajar al garaje. A ver si lo encuentro. Yo creo que no está, pero bueno, por si acaso. Lo que se escucha es la secadora. No lo encuentro. No se escucha nada. ¿Hola? 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 Chicos, qué raro. Mi madre no está. Voy a buscarla. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está, chicos? ¿Dónde está, chicos? ¿Dónde está, chicos? Aquí tampoco está. ¿Mamá? No se escucha nada. Chicos, no vaya a creer lo que he visto. Huggy Buggy se ha convertido en muñeco. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dime, Mago, Mago! ¡Sube! ¡Mami, Mago, Mago, Mago! ¿Qué pasa? ¿Mamá, mira? ¡Ahora es arriba que es el muñeco! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Lo cogemos y lo tiramos ahora! ¿Lo cogemos? Claro, yo creo que no va a ser más fácil de tirarlo por la ventana. Venga, pues, con mucho cuidado. Con cuidado que no sabemos lo que puede hacer, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mamá, espérate, espérate! Marcos, un momento, que te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás seguro de lo que quieres hacer? Sí. ¿Seguro, Marcos? Sí, mamá, que yo no quiero este muñeco ya. Venga, Mago, pues, espérate, despacito, despacito. Con cuidado, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Allá va, allá va, ahí va, ahí va, ahí. ¡Tres! ¡Nos esperemos en la próxima! ¡Dos! ¡Anda! ¡Marcos! ¿Qué? ¿Qué lo has tirado? ¡Corre, corre! ¿Ha escuchado el ruido que ha hecho? ¡Corre, no! ¡No! ¡No! ¿Ha escuchado? ¿Ha sido eso? ¿Ha sido eso? ¿Ha sido eso? ¿Dónde vas? Ya, sí, ahí abajo, aquí. ¿Quién va a ver? ¿Quién ya ha tirado un muñeco por la ventana? Pues mejor ha entrado. ¿Cómo va a entrar? Se ha cabreado. Anda ya, Marcos. ¿Tú crees que va a entrar? Sí, aquí va aquí y no se va a poder ni levantar. Bueno. ¿Del tortazo que se ha pegado? Mamá, me estoy arrepentiendo. Vamos a ir a por ahí. ¿Seguro? Sí. Venga, pero con cuidado, ¿eh? A ver. ¿Se ha escuchado una puerta? Marcos, ¿qué se ha escapado? Es que a lo mejor está buscando la fábrica. Claro, su fábrica. ¿Pero aquí no hay ninguna fábrica? Sí. Allá al final. No, allí lo que hay es un parque. Un parque y al lado hay una fábrica. Hola, Marcos. Yo creo que es Aguila que iba corriendo a la fábrica. ¿Vamos a buscarlo? Corre, corre. Vamos a buscarlo. Chicos, si queréis ver si lo encuentro o no, no os perdáis el próximo vídeo. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de si os ha gustado. Denle like, suscribiros y activo la campanita. Adiós hasta el próximo vídeo. ¡Noooooo! 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 ¡Ya!